¿Cómo estás? ¿Qué si aún le puedo decir? Que vive muy dentro de mí Y que sigo esperando que vuelva a vivir aquí A mi lado Ay no, pero no Si no sé ni dónde está Solamente puedo recordar Que fueron tantos días felices Y que el pasar del tiempo los ha vuelto grises Y yo solo puedo decir Que ella vive en mi alma En mi mente, en mi corazón Ya no sé qué decir Yo no puedo olvidarla Si todos los recuerdos han quedado aquí Tan dentro de mi vida Ay no puedo olvidarla Solo puedo recordarla Su dulce mirada aún está aquí Tan dentro de mi vida Ay no puedo olvidarla Olvidarla Si aún le puedo decir Que vive muy dentro de mí Y que sigo esperando que vuelva a vivir aquí A mi lado A mi lado Ay no Pero no Si no sé ni dónde está Solamente puedo recordar Que fueron tantos días felices Y que el pasar del tiempo los ha vuelto grises Y yo solo puedo decir Que ella vive en mi alma En mi mente En mi corazón Ya no sé qué decir Yo no puedo olvidarla Si todos los recuerdos han quedado aquí Tan dentro de mi vida Ay no puedo olvidarla Solo puedo recordarla Su dulce mirada Su dulce mirada aún está aquí Tan dentro de mi vida Ay no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Si todos los recuerdos han quedado aquí Tan dentro de mi vida Ay no puedo olvidarla Solo puedo recordarla Su dulce mirada aún está aquí Tan dentro de mi vida Ay no puedo olvidarla Olvidarla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.